2 4 5 5 5 6 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 13 16 19 20 20 21 21 este hombre muerto cabroniza diviúdame este hombre muerto tambien dame una win pero dame una win ya coge el trampolino ahi nada mas queda uno solo tu pon en youtube en el juego de franco que yo mate al otro diablo vente con la gran puta cabron te dije a ti que no te veo a mi ni de 50 mamabicho verdad te dije cuando te hallara por aquí te iba a meter el vela la gran puta ya loco dame el un tetiqueto venga aron ya mala mia te lo robe surprise motherfucker mira este de aqui tiene que tener 4 4 de vida cabron este de aqui tiene que tener 4 de vida el que esta el tio de ninja ese el que esta el primerito ahi 4 de vida te va a dar te va a dar esta el otro este de aqui esta el otro este de aqui esta el otro oh ese clip ese clip esta guardado ya tu dos ha no tienen vida no tienen vida touch dale un no fill mira uno ahi mir uno ahi ¡Pues puta, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Con la grama! ¡Toma, cabrón! ¡Tú no querías abrir cofraje, no! ¡Tranquilo! ¡Mira a uno ahí! ¡Toma! ¡Diablo, cabrón! ¡Dios! ¡Ay! ¿Los que tipo está buscando que le dé uno con la heavy sniper? ¡Toma, cabrón! ¡Toma, tengo miedo a mi cámara! ¡A bailar las 50 sombras de Grey, cabrón! ¡A bailar las 50 sombras de Grey, cabrón! ¡A bailar las 50 sombras de Grey! ¡Colo que, montrón! ¡Colo que, colo que! ¡Ere, cabrón! ¡A bailar! ¡Ea ti! ¡Toma! ¡A bailar las 50 sombras de Grey! ¡Pero ven acá, vale! ¡Ya, loco! ¡Qué sándwich! ¡Yo le hice la tripleta, cabrón, ahí! ¡No te he quitado el vida, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No quiero morir así! ¡No quiero morir así! ¡Por así! ¡No, cabrón! ¡Ya, loco! ¡Ya, loco! ¡Diaos! ¡La gente fue, cabrón! ¡Qué más rabia, loco! ¡Va más uno! ¡Va más uno! ¡Puñeta! ¡No te quedas descubriendo! ¡No te quedas descubriendo! ¡Diablo, man! ¡No te muevas! ¡Puñeta, repive! ¡Puñeta! ¡Cabrón! ¿Qué le...? ¡Coño! ¡Toma, cabrón! ¡Dame ese kit para acá, bebé! ¡Tombe a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡El tipo me va a matar! ¡Ay, que me va a matar a mí, por dios, bebecito! ¡Rollstanson!